Estoy perdiendo la cabeza Mil botellas ya vacié Este dolor no cesa Dime que tengo Que hacer O a que santo se le reza Si eras mi chaleco Salvo vidas Cada que sentía que moría Ahora me toca a mí Transitar solo en la vida Es que yo no sé Cómo ser feliz todavía Enséñame a olvidarte Porque yo no sé cómo No dejo de soñarte Despierto y no te toco Por mí me dejaste solo Pero no sé cómo hacerle Solo deja verte un poco Chance y logro convencerte Estaba pensando en por qué te fuiste Lo que dijiste nunca cumpliste Lo que planeamos se torna orices Desde ese día me siento triste Hace tiempo que ya no nos vemos Desde que no está me siento lonely Me la paso viendo en tus stories Estoy muy mal por esas shorties So damn, so broken Yeah El tiempo no corre Despierto y no sé en dónde Mi cuarto está frozen Extraño tu cuerpo Su pelo todavía lo vuelvo En la noche me desvelo Hace meses que no duermo Enséñame a olvidarte Porque yo no sé cómo No dejo de soñarte Despierto y no te toco Mami me dejaste solo Y ahora no sé cómo hacerle Solo deja verte un poco Chance y logro convencerte Maldita suerte la mía Se me fue el tren pa' salir de tu vida Y yo aquí amarrado a la agonía Perdi oportunidades Con tal de darte alegrías Pero es que al final de cuentas En el amor nadie hace una auditoría Y te conozco Tu vida va a cambiar radicalmente Nadie olvida si tan de repente Quiero dormir Despertar y verte No quiero sufrir Aunque eso es evidente Chica si te quedas o te vas Yo aquí estoy No importa la hora Cuando quieras yo voy Solo dime tú Cómo le das un llanto O será que yo fui el que te quise tanto Ayúdame a descifrar ese portal A donde solo tú puedes accesar Voy a escapar No habrá marcha atrás Y de esta pesadilla Puedes despertar Enséñame a olvidarte Porque yo no sé cómo No dejo de soñarte Despierto y no te toco Mami me dejaste solo Pero no sé cómo hacerle Solo deja verte un poco Chance y logro convencerte Yeah, yeah Dime Dímelo Pexo Cogline Records Franco TM Dímelo Franco El otro Cic Entertainment Gordón MX Mister Mister R Radio España baby Diamond Boys 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 Mafia Mafia Lakes Boys Unidos Boys oin Hearts Boys properties Ladies Kids Harrison Vamos L injector Gracias.